Música Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Maddie Bueno pues, ya Melisita se fue a la escuela, ya desayunamos nosotros y ya les di un poco de comer a toda la pollada Ahorita les voy a ofrecer otro poquito a mis gallinas grandes para que ya después las deje salir Ay no, estas ya hicieron su desastre Coméntenme si ya conocieron a estas nuevas pollitas, ya las presenté en mi canal principal Recién llegaron con nosotros, ahí les cuento su historia Los invito a que vayan a ver ese video, que yo creo que es evidente que ya vieron ese video, ¿no? Porque supongo que la gente que me sigue aquí en mi canal de vlogs vienen de mi canal principal Pero oigan, ya me entró la duda Si alguno de ustedes no viene a este canal por mi canal principal, coméntenlo, quiero saber Bueno pues ahí ya las presenté y les di de comer un poco, pero miren ya hicieron su tiradero Son gallinas muy asustadizas, así es que me voy a meter mucho Y que no se me salgan, que no se me salgan Quiero que aseguren su buchito que coman un poquito más, a ver si levantan un poco más de semilla Que no creo Pero ahorita las voy a dejar salir a pastorear Ayer estuvieron pastoreando toda la tarde desde que llegaron Pero ya luego las guardé por precaución Porque las gallinas están, ellas están acostumbradas a dormir en árboles Y no quería que se me fueran a perder Y ahorita ya voy a dejar salir a pastorear a mis gallinas Ahorita las estoy dejando salir prácticamente diario Todo el día Y con las que tenía un poquito más de cuidado es con las quiques por el cochino gavilán Porque sigue viniendo Bueno pues hoy estamos con labores de corte de pasto Pero hay una cosa Aquí descubrí que fue por donde se salió Trix Estuve investigando en donde había sido el lugar por donde se salía Yo creí que era por la parte de enfrente Pero no Una vez lo dejé suelto Y lo estuve vigilando Lo seguí, lo seguí y lo seguí Y ya me di cuenta que el lugar por donde se salía es por aquí Les cuento que cuando nosotros adquirimos este terreno Pues vivíamos totalmente al otro lado del mundo O sea bien lejos Y venir se nos hacía súper complicado Porque pues yo tenía Amelia al kinder Mi esposo trabajaba Y prácticamente era de hacernos un lugarcito los fines de semana Y eso no era siempre Para venir a darle una vuelta al terreno ¿Cada cuándo veníamos? ¿Aprox? ¿Como una vez al mes? Cuando teníamos el terreno Pero todavía no teníamos nada Veníamos, sí, por lo menos una vez al mes En aquellos entonces Entonces no era como que estuviéramos aquí siempre Pero mis papás Nos hacían el favor a veces también de venir Y esta malla que está aquí Que ustedes ven aquí enfrente No recuerdo si en algún video de aquellos cuando veníamos se los dije Pero todo esto enmallado De la parte de abajo del terreno Lo hicieron mis papás Ellos vinieron Entonces nosotros pues no estuvimos presentes Pero por lo que pude notar Si se dan cuenta el terreno de la parte de allá Hacia acá viene embajada Y aquí ya se aplana un poquito De la parte de en medio La malla quedó alzada Porque aquí está más hundido Y pues mis papás trataron de poner la malla lo más recta posible Pero por la parte de aquí hundida del terreno Fue un poco difícil De ahí como que no le tomé importancia O más bien no lo tuve tan en cuenta Pero ahí aventábamos pasto Que si cortábamos cosas ahí las aventábamos Piedras ahí las aventábamos Y como Winnie nunca hizo por intentarse salir Pues ya no le hicimos nada Pero ahora como Trix Pues anda loco por quererse salir Fue el encargado de rascarle Y pues de otra vez sacar A relucir la malla Que estaba un poco levantada Bueno También ya les habíamos enseñado en otro video Que hace tiempo mi papá vino Y entre él y mi esposo Abrieron estos tambos Que eran de mi abuelo Pero me los dieron a mí Por si yo los ocupaba Cuando recién llegamos Los utilizábamos para guardar agua Pero como pueden ver Estaban ya muy oxidados Y el agua que guardábamos No nos servía Más que para las plantas O para el baño Porque ni siquiera para lavar ropa Se hacía muy fea el agua Muy como aceitosa Y pues sí del mismo óxido Entonces pues Como ustedes saben A mí me interesa mucho Como que bardear El terreno Para seguridad de mis gallinas Y mi papá me dijo Que podríamos abrirlos Aplanarlos Y utilizarlos como Como láminas Para tapar Y justamente eso es lo que Estábamos haciendo Ayer no grabamos Pero Esto no estaba así Miren Me voy a alejar un poquito Para que ustedes vean Así no estaba Ayer estuvimos aquí abajo Mi esposo cortando Y yo recogiendo pasto Y todo ese pasto Que estuve recogiendo Lo metí al gallinero Miren Ya está ahí Todo Todo ese pasto Entonces La idea era Quitar todo el pasto Y ya sin pasto Empezar a poner las láminas Esta lámina de aquí Ya está puesta Porque era Donde se sale Trix Miren Yo le muevo Y ya se viene con todo Y malla Pero Falta poner las láminas De allá Entonces Pues a ver Hasta donde da tiempo De continuar poniendo láminas Ahorita tenemos aquí tres Y tenemos otras tres O dos Para Para poner Del otro lado Entonces Eso es lo que andamos haciendo Ya saben que En nuestros tiempos libres Preferimos Hacer actividades Aquí en la casa Para ir arreglando El terreno Y cosas así Así que ahorita Ya voy a empezar A recoger Todo el pasto Voy a dejar salir A las gallinas Para que sea más fácil Para mí Llevarme el pasto Ayer estuve Intentando Aventarlo Como para no darme la vuelta Y entrar por la puerta Sino que aventarlo Por ahí Pero imposible La mitad la aviento Y la mitad se queda De este lado Vean Todo esto fue porque No lo logré Aventar bien Entonces Ay ya Mejor dejo salir A las gallinas Y pues ni modo Aunque de vuelta Me meto para Aventar el pasto Prácticamente hemos Levantado un poquito El nivel del gallinero Gracias a todo Lo que aventamos Y pues nos ayuda Porque en tiempo de lluvias Todo esto Es como un colchoncito Para evitar que se Echar que se haga feo Miren Este es el área De los nopales Y también ocupa Limpieza Ahorita ya se estancaron Un poco No sé si por lo que Ya no ha llovido Y también por invierno Tengo entendido Porque ahora Pueden ¿Sí? A ver A ver Ay Pero aquí estaba Todo lo podrido Sí, cierto Creo que fue uno Que añadimos después ¿No? ¿Por qué no? La parte podrida Ajá Bueno pues ahorita Cada nopal ¿Pueden creer Que está en 5 pesos? Ah sí Ahí está podrido Es que cuando Llovía Aquí todo se encharcaba Y ese fue Un nopal Que recién Habíamos movido Del lugar Pero Era de estos Era un hijo De estos Como un Una Ruedita de estos Este Sí Como ven Que el nopal Ya está en 5 pesos Cada uno Carísimo Por cierto Y bueno Ahí vamos Todavía falta Poco a poco Pero ya Va quedando Más asegurado Porque acá abajo Pues prácticamente El pasto Era lo que tapaba Pero gracias Al Trix Ya nos dimos cuenta Que todavía La malla Estaba un poquito Levantada En un video En el video pasado Me comentaron Que por qué no Le regalo a mi esposo Una máquina De cortar pasto Y cuéntanos Tu opinión Acerca de eso Porque creo Que soy muy mala Ah Porque me desestresa Cortar pasto Yo en algunos Momentos Le he dicho Que por qué No vemos Una máquina Que voy a ver En internet Marcas Para buscar una Para buscar una Y comprarla Y que para él Ya sería más fácil Y no sé qué Y él me ha dicho Y él me ha dicho Pues entonces En cuanto En cuanto podamos Lo voy a hacer Siento que en los comentarios A veces ponen Como si yo fuera La mala O algo así Como de que Cómprale Ya iba a empezar Y comprarle una máquina A tu esposo Pues miren No me gusta Pero Sigo con la idea Y son únicamente Como para cortar Pasto así Libre Donde no hay Pedazos de troncos Pedazos de piedras Y cosas que estorben O que vayan a rebotar Y le peguen O algo así Entonces Le propuse Que esta sea La última vez Bueno Que todo nos vaya bien Que sea de las últimas veces Que corte Pasto con machete Y aprovechamos Para escombrar Y quitarlo más Que se pueda Entre troncos Piedras Palos Y lo que sea Por ahí Y ya que El terreno Está un poquito Más libre Por ejemplo Todo esto de acá arriba Ya está más libre Pero la parte de acá Cuando todavía No lo adquiríamos Prácticamente Era un basurero Y ahí hay Mucha basura Restos de vidrios Piedras Corcholatas Tapas Botellas Hay un montón de cosas Entonces vamos a Dedicarnos Como a escombrar Y ya que esté bien Escombradito Y todo libre Pues ya compraríamos La máquina Yo de la quisiera Porque siento que Obviamente sería Más rápido Y menos trabajoso Para mi esposo Pero bueno Ahí escucharon su opinión Aquí todavía Tengo este montón De pasto Que tengo que levantar Y llevar allá Con las gallinas Miren Así está mi esposo Y de este lado Ese montón De pasto También lo tengo Que levantar Así nos andamos Dividiendo Las actividades Pero bueno Antes de eso Voy a abrir Los gallineros Para que mis pollos Salgan un ratito A pastorear Listo Salgan Salgan Ay esa gallina Abelardo Morita Ya que termine De estar metiendo El pasto Voy a darle Una barrita Aquí a su gallinero Porque miren Entre que voy caminando Se me va soltando El pasto Vamos a dejar También salir A los chiquitos Porque pues Vamos a estar aquí Ay Ya luego Ya no sé Si dejarlos pastorear O no O sea yo quisiera Dejarlos salir Pero hay veces Que me da miedo Que si se los lleve El gavilán Y hay veces Que no les quiero Abrir por eso Pero vamos a darles Chance a que salgan Ellos también Quieren Tomar solecito Ahora Vamos a soltar Un rato A Trix Aprovechando Que mi esposo Ya tapó Donde él se salía Ay Trix Espérame Ahí está Dice mi esposo Que lo deje salir Para que Si hay Algún otro lugar Por donde se pueda ir De una vez Lo tapemos Porque bueno Allá abajo Ya quedó tapado Y era por donde se salía Pero Si llega a haber Otro lugar Por donde se salga Pues queremos ver Para de una vez Asegurarnos Miren Luego luego Se va para allá abajo Seguramente Si quiere buscar Otro lugar Para rascar Ya Ya se fue Entre los nopales Pues lo vamos A estar vigilando Aprovechando Que vamos a estar Aquí también De este lado Ay muchacha Ay no Sálganse Si de por sí Tengo poco acerrino Ustedes me lo terminan botando Fuera 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 Esto Ay Aquí mejor le cierro Vamos a dejar salir Al Kinder También Ahí está Que empiecen a salir Cuando ellos quieran Hay veces Hay veces que no quieren salir Pues ya se lo dejo A su criterio Ahora también Quería enseñarles Que aquí tenemos Los departamentos De los perritos Les acomodamos Ya sus Casas Y Ay esta cobija Estaba bien acomodada Ya toda la quitaron Miren Me encanta Los perritos Ya saben subir Y bajar De aquí Por eso les pusimos Esta tina amarilla Para que sea como Un tipo escalón Y son bien inteligentes Esos perritos Ya se suben Y se bajan A su antojo Y todos se duermen Ahí Bueno Pues vamos a continuar Con los trabajos De aquí del terreno Y si Llega un avance Se los muestro Quiero dejar salir También a las gallinas nuevas Y ahora que lo pienso Debí dejarla salir primero Porque ahorita Todas se van a poner así Justamente Porque van a querer Ir a levantar Lo que ellas tiraron Ay no Lo debí de haber hecho Al revés Traje agua Y esas se las pongo aquí Ya teniendo A toda la pollada libre Les voy a aventar Un poco de Restos de La cocina Ay no sé Qué tiran Bueno Ahí les va Las más garones Pues son los grandes Pero los chiquitos Por ahí también Se cuelan Y agarran algo Ya se le avanzó Un poquito más Miren ya hasta Donde vamos Ya estuve Yo quitando Las bolas de pasto Y nada más Me faltan Esas Pero Me voy a retirar Por el momento Igual mi esposo Me dijo Que ya nada más Le va a dejar Hasta ahí Y ya mañana Le sigue Con lo demás O a ver Que otro día Pero qué creen Traigo Traigo short A quien se le ocurre Verdad Ya se me hizo La marca del sol Para empezar Pero miren Ya me Enronché Toda Esta también Traigo una Una ronchuta Ahí está Miren Ay no Y traigo una comezón Pero bueno Solo a mí se me ocurre Andar ahí entra El pasto con short Ya ni modo Bueno yo ya me voy A ir de aquí Porque Me toca Empezar a cocinar Vamos A comer Hoy Lentejas Y chuletas Ahumadas fritas Entonces Mientras ya Mi esposo Termina de cortar Yo voy a hacer La comida Porque igual Ya no tarda En llegar Meli Y tengo que tener Todo Listo Para cuando ella Llegue Porque llega Y con hambre También estuve Escomprando Ahí abajo Las cosas Que tenía Aventadas Miren Traje todos Los nidos Que tenía Ahí abajo Aventados Y esas gallinas Se están Así se las Se están Trepe y trepe Ahí Pero Las quiero dejar O sea quiero Mientras no se pasen Para otro lado Les quiero dar chance De que anden ahí Porque posiblemente Lo busquen Para un Nido Y me gustaría Así ya Si quieren ser Mamás Pues donde ellas Pongan huevito Se van a poner Colote Bueno Ahora si ya Vamonos a cocinar Trix Que paso con Trix Pues hasta ahorita No ha logrado salirse Eso quiere decir Que pues yo creo Que ya no hay Otra rendija Más O quien sabe Ahorita anda Entretenido Viendo a las gallinas Porque le llaman Mucho la atención Yo siento que es Perro ratonero Y también pues Le llaman La atención Los pollos Pero he visto Que le llaman Más Los chiquitos A las grandes Casi no Miren hasta Comparten agua Pero a las chiquitas Si es a las que veo Que como que Le dan tentación No sé Y voy a seguir Vigilándolo Pero Todavía no pasan Los 20 días Así es que Todavía lo voy a tener Custodiado Por mí Bueno ya Vamonos a cocinar Aquí ya tengo Mis lentejitas Listas Limpias Lavadas Metí algo de trastes Me falta acomodarlos Y de este lado Ya tengo Mi aceite Calentándose Para poner a sazonar El jitomate Aquí ya tengo Mi jitomate Y vamos a echarlo Listo Esto huele delicioso Esto que yo muelo Es jitomate Cebolla Y ajo Me dan ganas De darle unos tragos Como si fuera licuado En serio Huele bastante bien Y a mí siempre me ha gustado Esa combinación Vamos a menearle Un poquitín Le meneamos un poquito Así bien meneadito Y vamos a dejar Que sazone Ya casi está la comida Estoy friendo Las chuletas Y para acompañar Pelé Lavé Unas zanahorias Y pino Y obviamente Todo esto es para las gallinas Así es que Se los voy a aventar Para que vean Cómo se alocan Primero las alerto De que va a caer algo A la una A las dos Y a las tres Ahí cayó Y ya le corren Me encanta hacer eso Aventar las cosas A las gallinas Y que Las empiecen a agarrar Y luego se echan a correr Se pelean Se entretienen Miren ahí La algodón agarró Chiquita Pero agarró algo Y ahora A correrle Antes que otra gallina Te lo pinta Qué bello Es tener gallinas Bueno Continúo con la comida Así quedaron Los platos Servidos Miren qué delicia Lentejitas Chuleta Ahumada Doradita Con pepino Y zanahorias Este platito Es de mi esposo Lentejas No muchas Chuleta Pepino Y zanahoria Para Meli Trato de ponerle De a poquito De todo Para que coma variado Y no se vaya a llenar De una pura cosa Y el mío Chuleta Pepino Zanahoria Y mis lentejas Miren ahí claramente Se ven los platos El de mi esposo Súper lleno El mío Más o menos Y el de Meli Un poquito menos Que yo Eso es lo que vamos a comer hoy Qué les parece Le iba a poner aguacate Pero que creen Que ya tengo Bien poquito aguacate Y compramos más Col Para los chicharrones Preparados Porque todavía Tenemos chicharrones Y crema Entonces dije Mejor guardo Los aguacates Para los chicharrones Más tardecito Y pues Pepino Y zanahoria No llevan los chicharrones Preparados Así es que dije Mejor esas dos Esas dos Utilizo para la comida Para que sea Variado Así que Pues probé De hecho amigos Ya estoy calentando También tortillas Ya saben Que aquí en México No puede faltar Esto siempre Acompaña nuestra comida Y voy a calentar más Después de trabajar Arduamente Allá afuera Ya vino Miren A comer Aquí ya está Su comida lista Más tortillitas Pero más el calor Sí Hace demasiado calor Estos últimos dos días Ayer y hoy Se ha sentido un calor Bien fuerte Pero ahí está Agüita Para refrescarnos Lentejas Lentejas Y todo eso A ver ¿Qué tal? ¿Eh? Me faltaron Unas ramitas De cilantro Para las Lentejas Ten cuidado Porque Está bien Está bien caliente Y hirvieron Y recién así Las herví ¿Qué tal? Está buena Muy buenas Bueno Aquí pongo más tortillas Mi esposo come Con un montón de tortillas ¿Verdad? Yo como poquitas No muchas Hay veces que ni como Pero él sí Es el que más come tortillas Le encanta Bueno Pues comenten ustedes Qué van a comer Para darme ideas Y saber qué cocinar Porque luego ya no sé Ni qué hacer Sí amigos Necesitas las ideas Ya terminamos de comer Toca lavar los trastes Desacomodar algunos Pero vean Tenemos Reunión de gallinas Y les voy a dar Un poquito De alimento Y semillas Para que Terminen de llenar El buchito hoy Además al ratito Les toca alfalfa Díganme Quién Tiene gallinos Tan más consentidas Como yo Estaba pensando Darles allá adentro En el gallinero Pero aventé pasto Y se va a perder Y también quiero darles Un poco A las chiquitinas Así es que les voy a dar Yo creo que Ahí donde No se ve Que hay pasto En esa orilla Les doy y les grabo Listo Ahí está Ahora sí no hice Diferencia entre Que si Miniatura Que si grandes Hay que coman juntos Eché un poco Ahí Y para los que No se atrevan A acercarse tanto Eché también Allá adentro Miren Aquí también Puse Miren Pues ahí están Unos mensos Que no alcanzan Ah no Esos no Les dije Mensos Y son los que Tengo ahí arriba En el kinder Los voy a dejar pasar Para que también Coman algo Miren Ahora sí Ya están todos Los Los chiquitos Aquí Y todos los grandes Allá afuera A ver si con eso Se les calma La tripa Porque Les digo Que parece Que nunca Les doy de comer Todo el tiempo Andan queriendo más Mirenla Más al ratito Como en unas Dos horas Más Ya les toca Alfalfa Y ya Terminó su Día de tragadera Imagínense Les doy dos veces Al día Comida Más La Tercera Alfalfa Más Lo que agarran Pues pastoreando Porque les digo Que ahora he intentado Dejarlos pastorear Más Tiempo Y ahí está Trix Ahorita Lo he tenido Suelto Y ya no He visto Que se Salga Que se quiera salir Sí Porque sí Lo he visto En las orillas Del terreno Como Buscando a ver Por dónde Pero no ha logrado Salirse Así es que Yo creo que Por el momento No hay algún Otro lugar Pero hay que tenerlo Bien vigiladito Porque no dudo Que en cualquier momento Intente Rascar Y rascando Miren ¿Vieron? Ahora hace del baño Que levantar la pata Raro Trix Tengo que Tengo que andarlo Vigilando Porque le llaman La atención Las nuevas pollitas Las ve como Si las quisiera Cazar O algo así Devoraron Se lo terminaron Ya quedaron Ya quedaron Puestas Las láminas Entonces Pues ya se acabó El trabajo Por hoy Allá Miren Desde aquí Se ve Cómo quedó Ya sin pasto Siempre que quitamos Pasto Se ve así Todo amarilloso Pero ya luego Va creciendo Otra vez el pasto Y pues ya se hace Verde Que aunque ahorita Con la escasez De lluvia Ay si escasez Nomás porque Unos días no ha llovido Yo digo que ya Se va a poner amarillo El pasto Porque ya Siento yo Que ya terminó La temporada De lluvias Pues ahora Vamos A ir a comprar Alimento Para las gallinas Miren Le está poniendo Aire A la llanta De nuestra Super carretilla Y ya para irnos A comprar Aquí está Mili Con su ¿Cómo se llama esta? Varita Que yo le hice Ya voy Es que se ven bonitos Sus ojos Del caracol Que raro Que raro Dejamos encargado Nuestro vehículo En lo que vamos a comprar Panecito Para el rato Con cafecito rico Casi no Y es que era Mucha Mucha Bueno si te viste Cuántas Acabó Pro carrer Una S Sí Otra vez Nueve De eso Otra vez Es Seis Aguera 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 La carretilla Ya no puedo Jefe ¿Cómo es? Ah Estoy cansada Jefe No 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 te me vas a salir Popi 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 Dice Secuestrar Con la novedad Que Ya no hacen Costal Bueno Si no Ya no hacen Ya no hacen Costales De 40 kilos Ni de 50 kilos Ahora Ya los dividen En 25 kilos Nos comenta la señora Que es porque Las empresas Quieren que Las mujeres También Formen parte De sus trabajos Y se supone Que una mujer Puede cargar Con más facilidad Un costal de 25 kilos Que uno de 50 kilos Prácticamente El precio Es el mismo Solamente Que lo dosificaron Ahora A 25 kilos Bueno Disculpen las fachas Hemos estado Chambiándole duro Pero vamos A constatar Si es verdad Que una mujer Puede cargar Uno de estos costales Soraya Jiménez Esto va por ti ¿Creen que si puedo O que no puedo? Una Si, si se puede ¿Lo llevo de una vez? Si quieres A uno ¿Dónde te lo pongo? Ahí Al lado de la mesa ¿Aquí en esta? Ahí está Si se puede Pueden creer Que Melisita Ya aprendió A abrir un costal Y yo no Ya los estamos Vaciendo A nuestros Respectivos botes A ver La grabaste Cuando no puede Si puedes Mili Si puedes Vemos que hay uno Donde no se puede Otro Mili Fallas técnicas Órale Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les guste Ay creo que quedó Largo Ahora si el video Una disculpilla Ya no vamos a hacer Nada más que La tarea Porque mañana Todavía Meli Va a la escuelita Mañana ya es viernes Por fin Y pues prácticamente Las labores De acá afuera Ya acabamos Bueno Todavía falta mucho Que hacer Pero por hoy Ya lo vamos a detener Ya fuimos por pan Y pues ya nada más Queda bañarnos Bueno Primero hacer la tarea Bañarnos Vamos a disfrutar De otros Ricos Chicharrones Preparados Y Listo A dormir Espero que les haya gustado Este video Comentenme Que tal les parecen Este tipo de videos Como que Bueno Hoy Quiero decirles Que fue un día activo No todos los días Estamos así Por Por algunas otras cuestiones Por ejemplo Hoy fuimos por alimento Pero pues no Diario Vamos por alimento ¿Verdad? Así es que voy a tratar De hacer los videos Pues más A menos Para que a ustedes Les gusten Y bueno Nos vemos para una próxima Bye Bye